Este 16 y 17 de noviembre, sé parte de la primera Feria de Empleo de la República Dominicana en el Metaverso. MetaEmpleo ITLA 2022. En un ambiente totalmente virtual e interactivo, más de 500 empresas nacionales e internacionales estarán captando talentos para contratación, proyectos y pasantías. Vive una experiencia multidimensional, inmersiva e innovadora en el primer Metaverso desarrollado en la República Dominicana. Regístrate como empresa o solicitante accediendo a itla.edu.do MetaEmpleo ITLA 2022. Tu oportunidad laboral es ahora.